Vale, ¿con qué me ha lidiado? Me ha lidiado con Idreigon y Garchomp, ok, lo cual estoy bastante bien porque tengo Bozarrón Vale, lo que puede pasar es que me tiene Tera Explosión con el Idreigon y me da bastante respeto Entonces estoy por tirar, estoy por tirar turno 1 Bozarrón Estoy por tirarlo, turno 1 Bozarrón Bozarrón con el Tera y no sé qué hacer aquí, eh, a lo mejor Voy a tirar desarme al Idreigon, tío Le voy a tirar desarme al Idreigon Quiero quitarle el objeto A Idreigon por si es, eh, vale, me ha tirado probablemente el Tera de Veneno O de Acer Vale, de Acer, lo cual está bien porque le he tirado el desarme ahí y... Vale, vale, estamos bastante bien, ha tirado probablemente Terremoto, más algo más Eh, mi Tera es bastante bueno porque defensivamente me estoy cubriendo de su posible, eh, poco resplandor Vale, desarme, le quito el objeto God, God daño, loco Le quito la vida a Esfera Terremoto, nice Nice, o sea, he jugado súper bien con el Misilvion He jugado muy bien y con el Moscarada igual Y Fuego Resplandor Me le he f... Me le he f... Hermano, ¿qué es este turno 1? No hay mejor turno 1 No hay mejor turno 1 No hay mejor turno 1, legit Nada, bozarrón aquí otra vez Vale, eh... Don Dozo Tatsugiri Don Dozo Tatsugiri lo tengo late Mmm... Mi duda es si de ataque rápido le mato a este Pokémon Que yo me atrevería a decir que no le mato Pero quién sabe, ¿no? Ataque rápido Voy a tirar bozarrón Y voy a tirar desarme aquí Vale, me retira este ¿Con qué me entras? ¿Eso qué es? Murkrow, estás muerto, Murkrow Estás muertísimo, c*** Estás muertísimo He tirado desarme y bozarrón Nada, estás muerto O sea, el Silvion Literalmente, si lo protejo Ya ha ganado el game Y Regen Gracias, amigo Muchas gracias El equipo Lo tenéis fijado, gente Lo tenéis fijado Vale, le queda su Silvion Lo cual ya nos asegura la partida Porque ahora mismo Yo tiro Yo tiro bostezo a su Silvion Y le tiro el truco floral A su Garchom Y ya está No puede hacer absolutamente nada Si le dejo a su Silvion dormido Ya lo tengo Voy a explicar por qué es tan bueno Murkrow en este meta Por la sencilla razón De que tiene bromista Y acceso a ataques De combate final He jugado He jugado, gente La mejor partida que he jugado En este meta, la verdad La mejor partida que he jugado En este meta El turno 1 ha sido God Vale, nice ¿Con qué me lidias? Con Meoscarada y Dragon Lo que no está preparado Este pavo Es que le voy a tirar Brillo Mágico Bueno, ¿cuál es mi Tera tipo? Es el tipo a cero Pues a lo mejor lo tengo que tirar turno 1 Eh, pues a lo mejor lo tengo que tirar turno 1, eh Tirar desarme aquí Y tirarme el Tera Porque soy más rápido Le tiro Brillo Mágico O Fiebre Dorada Es que es muy relativo, eh Tirar Brillo Mágico Le he tirado desarme Brillo Mágico Para cubrirle La opción del Tera Con el Hydreigon Pero creo que era mejor Fiebre Dorada, tío Porque si me cambia el tipo Ahora vemos, ahora vemos Me cambia el tipo Era mejor Fiebre Dorada He troleado un poco, eh En este turno ¿De qué tipo es? Es el tipo a cero también Es el tipo a cero, ok Vale Buen daño Buen daño, buen daño Las cosas como son Me quita Me quita esto Me quita Le quito la valla a Cidra ¿Y qué movimiento tiene? Viento afín Uf Un tanto molesto, la verdad Hombre, pero golpe bajo Creo que no me mata el Goldengo O sea, que puedo tirar Golpe bajo aquí Y Brillo Mágico aquí Creo que no me mata De ninguna de las formas Porque ya me ha quitado el objeto Hombre, me voy a matar De Flower Trick Me voy a matar De Flower Trick ¿No ataca antes que tú? No Golpe bajo Ataca primero Pero sí Él es más rápido que yo Ahora mismo En pista Protege Vale Pero me quito al Lidreigo Vale, bien Ah, pero esto puede ser malo Dependiendo de lo que me entre En pista, ¿no? Me tengo que quitar sí o sí Al Al Meoscarada Por el hecho de que Si yo me quito Al Meoscarada De la pista Creo que Mi Dondofo gana O sea, tengo ahora mismo Que priorizar El Meoscarada Porque Flower Trick Con crítico Creo que me podría llegar A matar Vale, entra el Tatsugiri Creo que aquí Voy a tirar Truco floral Por si me entra El Otro Bobo Y Y Brillo Mágico O tiro Golpe bajo Pero O tiro Golpe bajo Golpe bajo Tampoco es mala Pero Si me tira El golpe bajo No tiene mucho sentido Esa es la movida Lo que puede pasar Es que me tira Desarme Y agua lodosa No sé Es que no sé Si tirará Golpe bajo Aquí Voy a hacer esto A ver qué pasa Cometa Draco Me mata Vale Tendría que haber tirado Golpe bajo Para quitarme Enmascarada Antes Truco floral Es que si está Rango de espesura A lo mejor me mata No me mata Vale, nice De locos Pues el que a lo mejor Le podría haber tirado Golpe bajo Es al Tatsugiri El golpe bajo Al Tatsugiri Lo podría haber tirado Gente Porque ahí Si que lo hubiera matado Si, si era Golpe bajo Al Tatsugiri My bad My bad Qué troleada Ah, he troleado un poco Me acabo de dar cuenta Que acabo de trolear un poco Vale, it's fine It's fine Si me hubiera quitado El Tatsugiri Ya hubiera ganado la partida Porque con golpe bajo Le deleteaba Pero bueno No pasa nada Qué feo El Don Dozo Bueno, no sé Es que el Don Dozo Me parece un poco muy feo ¿Has escuchado el nuevo álbum De MDA? No, la verdad que no Qué chido ¿Por qué? Porque sabes que escucho MDA ¿O qué? Ah Puedo perder, eh Me tocaría la polla Perder este game, tío Pelea de feos Literalmente ¿En qué rango estamos? Estoy 400 y algo Oído cocina Se va a subir el ataque, tío Pero tengo una Ware Tengo una Ware A ver si no tiene una Ware El pavo este Nada, lo tiene Madre mía Madre mía, hermano Madre mía Sí, Don Dozo Sería la perfecta definición De fea pero warra Exactamente Sí, se va a hacer largo Lo sé, lo sé ¿Por qué no tiras ahí oído cocina? Porque no lo tengo, hermano A ver Ese es Pitta Y todo el rato, tío En plan No hay más Esto es una Una carnicería Terremoto Nah, es que A ver si le criteo o algo, loco A ver si le criteo o algo Hago 75 con Terremoto Y Terablasta hace 80 Bien visto, bien visto Bien visto Poc Se retira el pavo ¡Suscríbete al canal!